bienvenidos a SJGONSAIDO hoy vamos a hacer un vídeo de respuestas de los últimos comentarios que hemos tenido creemos que hay preguntas interesantes a responder entonces vamos a hacer un vídeo tenemos un problema hoy y es que jota no ha llegado habíamos quedado para grabar entonces he pensado ostras quien me puede echar una mano que sepa el gonsai que cultive gonsais que tenga experiencia que sea una persona madura con años de experiencia detrás y he dicho ostras la abuela de jota así que lo que he hecho ha sido coger Ouija coger velas e invocar a la abuela de jota abuela de jota puede pasar hola chico ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasa? ¿viene del cementerio con esto? bueno pues a mí me dijo jota que usted se dedicaba al bonsai sí y hago un poquito de todo hace el bonsai bien pues me gustaría que le dijeras me gustaría que le explicaras a nuestros compañeros usted cómo cultiva los bonsais qué sustrato utiliza qué tierra es la mejor a cada ama a turba grava volcánica bueno ahora está de moda los jovencitos de ahora usais katama, kirikyushuna y todas esas cosas ¿no? pero yo utilizo tierra de cementerio luego yo le voy al cementerio cojo la tierra y le cojo el cojo y bueno perfectamente tiene muchos nutrientes mucho abono orgánico, abono orgánico, joder abuela de jota con el abono y no sé ¿qué nos contarías? ¿qué le podrías decir? ¿qué le podrías decir? hace la ouija para llegar a esto abuela abuela por favor la gente está aquí viéndonos, está esperando que comparta sus conocimientos con ellos ¿qué les diría? ¿qué consejo les daría bonsai? pues yo les diría yo les diría que disfruten mucho del bonsai que hagan mucho bonsai que mientras los hacen bonsai no están haciendo cosas malas por ahí ¿eh? es muy importante que los jóvenes estén entretenidos con cosillas así saludables y bueno y ya está ¿no? le está dejando aquí los gusanos del cementerio vamos a hacer una cosa con la abuela yo disculpe no es por hacerle un feo pero voy a llamar a su nieto a mí es a jota a jota a jota ay este jota siempre está por ahí a la paz a los tachos jota oye tío ¿dónde narices estás? que es que he invocado a tu abuela y hace cosas raras tío yo creo que no le he yo creo que no yo creo que esto es un cachondeo que no le va a gustar a los suscriptores qué bonito es socio ¿eh? venga ay socio vente rápido vente rápido que a tu abuela la mando para el otro mundo ay qué bonito eso venga hasta ahora vendrá ahora jota cortamos y volvemos mejor con él ay vente 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 Pues ya estamos aquí, con tu abuela, muy pesada, la quiero mucho de mi abuela, es muy pesada, pero creo que también invocará la abuela, yo que sé, la única que se me ocurrió, bueno, vaya ideas, venga, preguntas, venga, vamos a contestar, vamos a ver, esos suscriptores, que sois unos cracks, vamos a empezar a leer, tres comentarios, tres comentarios diferentes, pero que tienen un nexo en común y se pueden contestar al mismo tiempo, primero, Olgat 888, los comentarios son del vídeo de Llamadori, del olivo Llamadori, y nos pone Olgat, wow, maravilloso árbol, como siempre aprendí algo nuevo, ese proceso de rezar funciona en todo tipo de árbol y planta, además debe usarse tierra y pone abonada, combinada con abono, etc., para mejorar el proceso, otra vez los felicito por su trabajo, el cual les agradezco, mucha suerte, chicos, O y J, portate bien con tu hermana, jaja, me he reído, me ha recodado a mi hermano, que crack, y leemos, ese era el primero, el segundo, que tiene relación, es del mismo vídeo, habéis dicho que os quejáis, acodáis, etc., con turba, ¿podríais algún día extenderos en ese tema? Gracias. Y un tercero, que pone, no era mejor que lo metieran en Akadama 100%, bueno, estos comentarios son de Viviroth72, y este último se me olvidó anotarlo, perdón. Entonces, ¿qué les contestaría? ¿Sustrato? ¿Por qué usamos Akadama? O, perdón, ¿por qué usamos para quejar turba, que si con abono, que si no abono, que si... y tal? Pregunta interesante. Sí, pregunta interesante. ¿Toda suya? Yo. Toda suya. No ha aguantado como buena maestro, ahora trabaja. Pues, nosotros utilizamos la Akadama, pero en concreto por el del olivo, o...? No, hablan del olivo, pero como hacemos mención, y siempre están viendo los vídeos, que nosotros esquejamos y acodamos con turba, y que, por ejemplo, mucha gente que esqueja en Akadama 100%, pues nos preguntan también un poco... Nosotros utilizamos, por ejemplo, vamos a hablar del acodo, por ejemplo, luego iremos a los demás temas, porque son varios, acodamos en Akadama... En turba, principalmente, porque si acodásemos en Akadama, se secaría muchísimo más, tendríamos que regar muchísimas veces, y la turba retiene mucho más la humedad y tal, y no tenemos que regar tantas veces. No utilizamos musgo sphagnum, y utilizamos turba, primero, porque nos es más cómodo la turba a la hora también de desenredar las raíces, cuando una vez que está el acodo ya está recido, y con la... Todos sabemos que con el musgo se queda pegado, es un rollo luego para sacarlo y tal, es un... No puedo ir para otras. No. Eso. Y nada. Entonces, ¿por qué utilizamos también, no utilizamos musgo sphagnum y utilizamos turba? Porque también el musgo sphagnum es muy caro, o es caro, y como el resultado va a ser el mismo, pues utilizamos turba, que quiere utilizar musgo. ¿Has utilizado musgo? Nosotros en ese sentido no, no, no... O sea, va a ir bien igualmente. Y si pones acá la mano, lo que tienes que saber es que vas a regar 200 veces, porque, y más nosotros aquí en Mallorca, con el sol que hace, y a mediodía entra un viento que se llama... Es un térmico que entra del sur, que se llama Embar, ¿vale? Aquí le llamamos Embar, y es un viento que entra a mediodía y es caliente y seca todo. O sea, nosotros tenemos que utilizar algo que aguante la humedad. Exacto. Luego ya cada uno su lugar de origen. Cada uno. Exacto. Entonces, vale. Y luego dicen también... Y lo mismo con lo del llamador y, o sea, con esqueje lo mismo, porque lo mismo. No va muy bien. Exacto. Y con el llamador y el oligo lo mismo. Que es poner a cadama, poner a cadama. Pero nosotros ponemos una bolsa para que le tenga humedad y la turba le va a mantener más húmedo y va a estar como más... Como una sauna, mini sauna. Exacto. Exacto. ¿Vale? Pero es correcto. Cada uno... Pueden usarlo. La respuesta real sería usamos turba porque nos aguanta la humedad. Claro. Y no tenemos que estar regando constantemente. Exacto. Y nos da buen resultado. Entonces, ya está. Y si vas a poner un recipiente muy grande para que enraice el olivo y tienes que meter un saco de cadama, tampoco te lo regalan. La cadama tampoco creo que te la regalen. No. Aparte que es un poco rollo. Sí. Es más rollo. Para nosotros. Pero que es abono. Lo del tema del abono, ¿no? Creo que esto va porque hacemos comentario a que el caca de caballo lleva caca de caballo. Esto lo comentamos simplemente porque el sustrato este donde lo compramos, no habíamos comprado este sustrato, no lo habíamos comprado. Y claro, nos llamó la atención porque evidentemente lleva, sabíamos un poco, miramos qué composición llevaba. Pero no es importante lo del abono. Realmente abonar cuando estás esquejando o cuando estás acodando un árbol reciente que has plantado nunca se abona. Sí que puedes plantar los árboles sobre camas o sobre tierra que tenga unos nutrientes, que eso cuando la planta se desarrolla ya los vas absorbiendo. Todas las tubas están enriquecidas con algo, siempre llevan algo. Eso no le va a afectar ni a la hora de esquejar y de acodar, nos da igual que lo tenga, que no, no nos va a afectar en ese proceso. Entonces, es un mero comentario, no queremos que ahora os obsesionéis y eso. No, es que tiene que tener. No, no, no. Simplemente era un comentario de una apreciación de ese sustrato. De hecho, se puede poner un sustrato totalmente estéril como es la cadama. Exacto. Y se puede solucionar ahí. Talía igual y ya está. Exacto. ¿Luego para mezclar con sustratos? Pues bueno, por eso el comentario. Ah, qué guay. Tiene algo de tal. Pues enriqueces el suelo. ¿Puedo montar mi caballo con una silla de oro? Sí. Exacto. Puedo montarlo. Pero también la puedo montar con la mía. Y puedo ir corriendo de cambio de caballo también. Exacto. Yo volteo una patada. Por ejemplo. Bueno. Siguiente comentario. José Atienza, también llamadori de olivo. Puedes leer si quieres. Tú has sentido tu letra de médico. De médico. Fenomenal vídeo. Una duda. ¿La bolsa será negra o transparente? Supongo que a la sombra, al sol, con 30 grados sería o 40. ¿Dentro? ¿Dentro? ¿Qué pone aquí? Ah, dentro, ¿no? Claro, pone. Supongo que... Supongo que... Supongo que... Él dice que... Pues si pone la bolsa... Está hablando de... De... De que el... El olivólogo... Eso lo hemos tapado con una bolsa. Y entonces pone... ¿Dónde se pone esa bolsa luego? Supongo que a la sombra, al sol con 30 grados serían 40 grados dentro, ¿no? Y bueno... Para la sombra. Es bueno. Sí, a ver... No vaya mal. Si no enraiza, que puede ser, que no enraizase. A parte yo creo que quiere ver lo de la bolsa. Vale, vale, vale. Entonces... No nos dimos cuenta de poner en la edición. Bueno, lo veis. En el siguiente vídeo que hagamos en relación a esto os lo enseñaremos y... La bolsa negra. La bolsa negra, exacto. Volvemos a lo mismo. Al sol. Nosotros lo hemos puesto debajo de un árbol. Bien tupido. El árbol... Es una encina que tiene... No sé la de años que tendrá. Y... Está la sombra. Está la sombra. Ventilado. Exacto. Está filtrado. Se filtra un aire más fresco. Ahí, ahí. Es bueno. Lo de la bolsa... Que no es del sol directo. Exacto. ¿Qué preguntas? No, pregunta lo de la bolsa. Sí, lo de la bolsa. Lo de la bolsa. Sí, en olivos, por ejemplo. Olivos, cuando los sacas de la tierra o cuando haces este tipo de cosas o esquejas, esquejan mucho mejor si... Por una manera general, si los metemos dentro de una bolsa y que sea negra. ¿Qué pasa? Lo primero. Anulamos la luz. Al anular la luz en este tipo de... de... del raizado. Haces que... Si veis los vídeos importantísimos, no olvidar los vídeos teóricos que tenemos. Si veis el vídeo de las funciones de los árboles, que hay tallo, raíces, tal... Veréis que una de las partes es el cambium. Y el cambium genera células hacia afuera y hacia adentro. Y crea un tipo de célula u otro. Lo que hacemos con la oscuridad es una etiolización. Que es cambiar... Decirle al cambium que está como debajo de tierra y que cambie y genere células de raíz. Sí. Del tema de la etiolización hablaremos porque queremos hacer un vídeo de... Ya de... Digamos... De más nivel. A la hora de hacer acodos, a la hora de todo. O sea... Hacer un... Más específico. Más específico y ya de... Digamos, de técnicas avanzadas. Sí. Entonces... Os vamos a enseñar unas especies que se pueden acodar mediante la etiolización. Y os va a gustar mucho, perdón. Exacto. He querido hacer el contenido ese para que esté pendiente de eso. Exacto. Para responder lo que le quede claro, que luego no le vaya cortado. Ponemos bolsa. La bolsa se utiliza por esto. Cambia. Le das oscuridad. Favoreces que crezcan raíces. Exacto. Luego, la bolsa te hace el efecto invernadero. A la sombra. Al sol. Humedad. Una bolsa al sol. Conviertes un horno. Eso... Lo cueces. Cueces y enriqueces el árbol. No te da raíz. Entonces, con la bolsa lo que hace es riegas. Y nosotros estamos usando, repito, turba. Mantiene la humedad. Te permite casi no regar. Depende, lo vas observando, pero casi no regar. Porque esa humedad queda dentro, se condensa, aumenta la humedad ambiental, favorece. No hay evaporación, no pierde agua. Y luego, encima, cuando se condensa, vuelve a caer en la tierra. Entonces, mantienes un ciclo de humedad sin encharcar. Ideal. Y entonces, este tipo de especies se realizan mucho mejor y mucho más rápido. Utilizaríamos esto para olivos y para encinas. Las encinas también le va bien lo de la bolsa negra hasta que germinan. Creo que esta ha respondido a la pregunta. El kekusilex, la encina. Bueno, hay una pregunta aquí de... Sí, creo que hay. Pregunta por el alcornoque, el kekusuber y la encina. Mira, Ferran Martínez, yo te la leo, usted responde. Ferran Martínez, también en el vídeo del este. Hola SJ, increíble Yamadori, es una bestia. Muchas gracias. Es una técnica que siempre he querido realizar. ¿Sabéis si se puede hacer alcornoque, el kekusuber? O mejor pregunta sería, ¿con qué árbol se puede tener éxito en el caso de tener que cortar la pivotante y partir de un tronco sin raíces? Gracias por compartir este vídeo. Un saludo. Un saludo para ti también. Un saludo. Un, dos, tres. Responda otra vez. Falta ella. Clic, clic, clic. Mucha gente que... Es verdad. Yo tengo 40 años ya. Yo he cumplido 40 años en marzo. Yo soy del año del naranjito. El 82, tío. Respuesta. Nada. ¿Qué va a decir? Ferran Martínez. Eh... Ferran Martínez. Es que se le olvidan, se le olvidan las preguntas. Tengo que decir que yo soy muy despistado y se me va todo de la cabeza. La única neurona que tiene. Vale, vale. Tengo dos neuronas, ya le dije una vez. Tengo dos neuronas, se pelean, no se llevan bien... Bueno, desastre. Pregunta. Es una técnica que siempre he querido. ¿Sabéis si se puede hacer en alcornoque o mejor? Vale. ¿Con qué árbol se puede tener éxito en caso de cortar pivotante o no tener raíces? Mira, en el tema alcornoque y tal, y encinas y tal, decirte que eso es complicado. Hay que saber mucho para hacerlo. Se hacen y salen, pero no de esta manera. Tienes que tener raíces. Tienes que buscar el cepellón, sacarlo con un buen cepellón de raíces. Y quitar tierra, la mínima posible. O sea, tienes que hacer un buen agujero, profundizar, sacarlo bien. Y ya te digo que sí, que sabiéndolo hacer bien, se saca y sale adelante, pero no es lo mismo. No lo podríamos hacer de esta manera, que es cortando, dejando un esqueje y tal, y eso no saldría, vamos. Exacto. Aunque es una especie también lenta y tal, pero da igual, es más delicada de raíces y tal, y no... Preguntas que qué especies iría bien. Especies, generalmente... Bueno, los ficus, lógicamente, van súper bien para todo. Entonces, eso lo guiamos. Es obvio. Los olivos. Todos, generalmente, todos los de hoja caduca. O hermosa, árboles... O sea, todos los árboles que esquejan... Exacto. Que esquejan... Y acuedan bien, esquejan bien, acuedan bien, puedes intentarlo. El olivo va especialmente bien para esto. Exacto. O sea, si tuviésemos que elegir una especie para hacer esto, es el olivo. Exacto. Porque tiene esa facilidad y es así y... Exacto. Es la mejor especie. Ahora, con especies que esquejan y tal, pues podrías... se podrían hacer. Decirte una lista exactamente de todas las especies... Pero una guía general, olivos, todos los que son caducos... Exacto. Olmos, arces, etcétera, etcétera. Y los frutales, con todos esos, puedes sacarlos sin apenas tener raíces. Con que dejes además tejido del que está enterrado, que suele tener... Está ya destinado a... Tienes células de entre raíces. Exacto. Luego, todos los kercus, alcornoque, encina, robles... Son más difíciles porque necesitan sustrato y van microrizados. Y luego los pinos y todo esto, lo mismo, delicados. Ya está. Y las palmeras, las palmeras también podéis hacer... Con las palmeras, si cortáis las palmeras por abajo y ponéis... Microrizas también. Y eso, ahí creo que está... Perdona la chorrada. La... La... Creo que está... Ya se le han respondido. Y este es otro. Y este es otro. Va. Que este es de otro vídeo diferente. Este lo hace... Pedro Manuel, el pro y el fail. Vale. Hola, buenas. Hola, buenas noches. ¿De qué vídeo, de qué vídeo? No sé... Este vídeo es del vídeo... Ah, de las micorrizas. Del micorrizas. Del micorrizas. Ah, vale, vale, vale. El tema micorrizas. Vale, pues antes de pasar a las micorrizas, les gustaría decir una cosa. Vale. Si es posible. De tema llamadori vamos a hablar en profundidad. Os vamos a explicar cómo sacar un árbol de un lugar en el que tengamos utilización o en el que se pueda hacer. Os vamos a profundizar porque, aunque no lo hagamos, es un conocimiento más que creo que podemos tener, ¿no? Sí, además está estigmatizada esa palabra. Sí. Porque, literalmente, es escar de la tierra. Si yo planto un árbol para engordar en el suelo de mi casa y al cabo de un año, dos años, lo voy a sacar para tal, al final sí, es un cultivo en suelo, pero se hace un llamador. Y si yo lo he plantado y lo abandono, no hago el cultivo propio de cultivar en suelo, que sacando, volviendo a enterrar y demás, que ya también hablaremos de ello. El llamadori quiere decir, esas cosas está bien saberlo. Porque el que quiera plantar en su casa o el que tenga una finca y tenga que quitar y tiene árboles y dices, ostras, este me vale, llamadori. ¡Llamadori! ¡Llamadori! No pasa nada. No pasa nada. No muerde. No pasa absolutamente nada. Muy buena apreciación. Ya está, ya está. Simplemente decir eso y ya está. Luego ya cada uno, con su vida y con su tal, haga lo que quiera. Si luego le pillan, haciendo según qué, no lo puedo hacer. Pero vamos. Exacto. No será nuestro caso. Bueno. No. Pedro Manuel, el pro y fail. Hola, buenas noches. Acabo de ver el vídeo e inmediatamente me he suscrito. Eso, muy bien. Muchas gracias. Ya que lo explicas genial y aún así es fácil de aprender. Y así es fácil de aprender. Es verdad. Muchas gracias por él. Menos mal. Si no lo tuviera él, esto sería un desastre. Porque yo a veces también me explico cómo vamos. Hoy he comprado un producto que se llama micomagnes. 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 Que no conocemos. Que lleva la endomicrorriza y la ectomicrorriza. Y aparte lleva la tricoderma. Mi pregunta es, ¿habría algún problema entre los hongos si proliferan? Es decir, si entrarían en conflicto. Por lo que decir que el tricoderma es, digamos así, egoísta. Porque él lo comentó, ¿no? Lo comentaste tú en el resto y tal. Y no deja lugar a los otros dos. Si antes prolifera. Es decir, él dice que si prolifera primero el tricoderma, pues que no dejaría proliferar a los otros dos micomagnes que ha puesto en este producto. Se ve que le deben venir los tres en el mismo producto. Exacto. Y él lo que tiene miedo es que esta micomagnes anule las otras dos. Exacto. Pues, un, dos, tres. Responde otra vez. Ve a la campana. Para ahí. Me gusta mucho esta pregunta. Porque es muy interesante. Y el mundo de las micorrizas sabes que me gusta. Es como su abuela. A ver. Yo os he hablado, hay tres vídeos de micorrizas. Y yo os fui hablando por partes. En el primero. Es el, el, es genérico. En el que hablo del asecto y la, y la asendo. Y luego os hablo, hablo de uno en concreto. El tricoderma. Que es un hongo en concreto. Eh, este hongo es verdad que, este hongo es verdad que, que coloniza y combate otros hongos. Si veis el vídeo, lo, lo, lo veréis. Que combate otros hongos. Eh, en el vídeo, si te fijas. Yo digo que una, una de las ventajas que tiene este hongo. Es que, eh, entra, no, entra en conflicto con otros. Pero suelen ser cepas patógenas. A ver, me explico. Que me estoy intentando leer. Eh, o sea, me estoy liando un poco. Endomicordiza, ectomicordiza. Son tipos de simbiosis. No es un hongo en concreto. Hay, dentro de cada, eh, grupo. Hay muchos hongos que forman ese tipo de, de micordiza. Endo o ecto. Y luego hay otro que se llama, un hongo, una especie que es, eh, el tricoderma. Dentro del tricoderma, hay muchos, eh, hay muchas cepas también. Dependiendo de la cepa, podría entrar más en conflicto con unos o con otros. Que es por, simplemente por lo que se alimenta, de lo que se alimenta ese, ese hongo. Eh, el grupo de hongos del que se alimenta, son grupos patógenos. Rara vez, entra en conflicto con los que forman endo y ectomicordiza. Entonces, estos productos que compráis, este no lo conozco en concreto. Pero estos que vienen completos, tienen la ventaja de que lo puedes aplicar a cualquier planta. Porque no todas las plantas usan los mismos hongos. Entonces, si lo echas a una conífera, perfecto. Porque cogerá, eh, la simbiosis será con los hongos apropiados para esa especie en concreto. Coges un caduco, lo mismo. El tricoderma está en la mayoría de suelos. Es verdad que si germinan al mismo tiempo, hay cepas que pueden entrar en conflicto. Sobre todo en el momento inicial. Si están establecidas, no suele darse problema porque conviven. Uno se mantiene en el sustrato y el otro hace una simbiosis más estrecha. Eh, estos productos, aparte, piensa que vienen destinados los que vienen combinados. Ya están cogidas las cepas de los hongos que conviven entre ellos. Entonces, aplícalo porque no vas a tener ningún problema. Piensa que te va a hacer una simbiosis uno o dos cepas, como mucho. Te vienen todas para que sea amplio el abanico de árboles en los que lo puedas aplicar. Pero no todas van a ser viables. Con que te colonice una, ya has triunfado. Ya olvidarse de lo demás. Eso era. Creo que se entendía. Quería que quedara claro porque es un poco complejo y a lo mejor me lío siempre explicándolo. No, lo explicas muy bien. Lo que pasa es que es complejo el tema. Es complejo, es complejo. A mi la verdad que el tema de micro rizas es un tema que... Yo soy sanitario, me gusta todo esto. Claro, él es que es sanitario. Pero... Y aparte de conocer las cosas... Sí, sí, está perfecto. Creo que siempre aporta un beneficio. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, no sé si había más preguntas. Eh, creo que no. Creo que... Bueno, había comentarios y tal así que no... Siempre seleccionamos las preguntas. Lo más importante. Lo que a lo mejor tiene más chicha para hacer. Que a lo mejor en textos contestamos y no queda tan claro. Entonces, esa sección va para eso. Exacto. No olvidéis de comentar, de si tenéis preguntas, preguntarlas. Otra cosa. Se me ha olvidado mirarlo. Había... Teníamos unas preguntas en el email. Eh... En el vídeo anterior dijimos lo del email para... Es que hay que buscarlo. Hay una... ¿Tengo ahí? Sí, pero hay una lista de emails, de entradas de email muy grande que localizamos. Nos va a llevar un poco de tiempo. El caso... Si no, ahora hacemos un corte y volvemos. Y volvemos. No os preocupéis. Pero el caso que quiero decir esto, que es importante. No es por desanimar a la gente. Eh... Dijimos lo del email porque había gente que... Nos comentaba cosas bastante eh... Personales de ellos. O sea, que era en plan de... No era que fuera una pregunta específica. Sino que daban sus datos por X motivos. Y dijimos, ostras. Si al final vais a poner un comentario. Vais a poner vuestros datos personales. No lo hagáis en público. Hácelo en privado. Porque al final esto está en internet y lo puede ver cualquiera. Había un comentario. Perdón. Había un comentario. Había un comentario que decía... Perdóname que te interrumpa. Es que es el número. Dime, dime, dime. Había un comentario que decía... Que... Que decía... Que... Que... Hola, me llamo... No voy a decir el nombre. Y... Que tenía almorranas. Y a ver si con microrrisas... Y con ectomicorrisas... Se le podía... A ver, que este chaval se le va la neurona. Eh... Decía... Ya se me ha ido la... La pinza. Decía que eso... Lo dijimos precisamente porque había gente que al final ponía sus datos. O sea... No pongáis vuestros datos en público. Lo hicimos por eso. Porque nos han llegado alguna pregunta al mail. Que son preguntas como las que hemos leído ahora. Igual. Eh... Entonces... A ver... Para este tipo de preguntas sí que es verdad que preferimos... No lo hagáis por privado. Hacedlo en público. Si nosotros leemos los comentarios. Eh... Si va... No recuerdo ahora. Ahora los miraremos. Y... Y haremos un añadido en el vídeo respondiendo a estos mails. Eh... Este tipo de preguntas es más interesante que lo comentéis en el público. En... En público. Porque... Muchos suscriptores leéis todo lo que nos comentan. Y entonces alguno... A lo mejor lee la pregunta. Ostras. Yo tenía esta misma duda. Voy a estar atento. Porque cuando hagan el vídeo de respuestas. A lo mejor lo responden y tal. O sea... ¿Sabes? Que no tiene sentido porque esto como que nos enriquece. Le hablo todos. Nosotros solo hacíamos alusión a que la gente que... Mmm... Salga al sol por donde salga. Al final... Eh... Como que intenta ponerse en contacto con nosotros. Y dar datos personales que lo hagáis por privado. Lo hicimos por eso. Exacto. Es que si no. Eh... Este tipo de preguntas. Eh... Para responderos. Eh... Se nos llena el... 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 El mail con esas cosas. Y... Y... Si que nos es más difícil gestionarlo. Entonces. Mejor aquí. Lo vemos todo. Lo compartimos. Ya está. Hacemos entonces una... Un corte. Eh... Hacemos una pausa. Y volvemos con las respuestas del email. Vamos a hacer una cosa. Se acaba el vídeo aquí. Y lo dejamos para el siguiente. Lo dejamos para el siguiente. Para no aburrir tampoco a la gente. Que no se ha demasiado. Porque va a ser ahora coger eso y aquí... Disculpad compañeros del mail. Dos piñones de hoja aquí de... Os tendremos... Os tendremos... Os tendremos en cuenta para el siguiente. Venga. Pues nada. Dejad comentarios. Eh... Sois unos fieras. No os preocupéis. Que iremos avanzando. Iremos aprendiendo más cositas. Eh? Y sobre todo. Eso. Utilizad vuestros conocimientos con responsabilidad. Y sobre todo. Con respeto. A las... A la naturaleza. Y a los seres vivos. Así que... Nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Venga. 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 Gracias por ver el video.